¡Gracias! Se habla mucha basura cuando, desde aquí, se examinan otros procesos democráticos o tutelados en otros lugares de nuestro continente, como si aquí y donde están los que mandan, allá en el norte, tuviéramos el epítome de la democracia. Pues ya vamos para la tercera semana después de las elecciones, aquí y en el continente, y aquí y allá, no se sabe la hora que es. Todo parece indicar que ganó este y el otro, pero no se terminan de contar los votos y las acciones gansteriles ya se pasean entre las papeletas. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no acusa a nadie, pero identifica por dónde él se sintió agredido. Y la reyerta de ayer, yo creo que en parte tiene que ver con que no estamos dando lo que estamos pidiendo. A mí me faltaron el respeto una y otra vez ayer a la una y cuarto de la tarde, cuando yo pregunté quién había dado la instrucción de paralizar la entrega de maletines. Y me la siguieron, nadie me ha pedido excusas, no ha tenido consecuencias. ¿Y le faltó el respeto? Ah, de Movimiento Victoria Ciudadana. ¿El comisionado? No, no fue el comisionado. Claro, la gente que mira el salpa afuera desde otra óptica ideológica afirma, sin dudarlo, que el origen de esta reyerta estuvo en el PNP, cuando el comisionado electoral de ese partido gritó por micrófono que su ejército no se moviera hasta contar el último de los votos. Yo me acerco del director del escrutinio y le solicito que por favor saque a las personas porque estaban en dos o tres mesas, estaban ya incitando a la violencia y estaban a puño limpio. Y yo como veo que él no reacciona con la seguridad y la rapidez que había que hacerlo, lo que hice fue que cogí el micrófono y le dije a mi equipo que no se podían levantar de las mesas porque había que proteger el material electoral. Ciertamente, en medio de este vergonzoso ejercicio electoral con una ley hecha a la medida de un partido político, ¿para qué tenemos una comisión estatal de elecciones, un presidente y cinco comisionados electorales, si solo un partido manda? En medio de eso, las ofertas de combos, puñetazos y bofetaz son como un corolario lógico. ¡Ea rayo! ¡Ea rayo! ¡Ea rayo! ¡Acá también! Pero lo peor es que los que han sido certificados preliminarmente deberían ser los más preocupados porque sus victorias se empiezan a manchar malamente. Además, el que ha sido certificado como gobernador es el jefe de los que manejan el proceso electoral amañado según la oposición. Recordando que está en la gobernación solo con una tercera parte de los votos, pues que ordene el asunto. Si no, gobernará con la sombra de la duda y con la probabilidad de que los restantes dos tercios de los electores se tomen las calles. Nos vamos con otra joyita de esta corona. Hay 1.406 solicitudes y tenemos 8 casos cerrados nada más. Tenemos el de título de propiedad, data de usted trajo ahí, 4.845 solicitudes y tenemos solamente 16 casos cliriados. ¿Dónde está el éxito? Estoy seguro que si remesen bien el departamento de la vivienda, tu hogar seguro, los R3, FEMA y los arreglos después del huracán, con el dinero federal de la reconstrucción, 3. O 4 van a empezar a soñar con el mameluco chinita de preso federal, que a veces cambian por uno de color caqui. Por ejemplo, ¿dónde está nuestra capacidad de sublevarnos cuando nos enteramos de esto? Escuche, ¿cuánto pagamos por lo que conocemos como vivienda social? Si yo divido las 94 unidades de vivienda de Río Piedra entre los 34 millones que va a costar, estamos hablando de 361.702 dólares. Si yo divido los 438 unidades de vivienda de Caguas entre lo que va a costar, me están saliendo en 308.219. Yo le pregunto, ¿usted cree que eso es un número razonable para una vivienda de interés social que a veces hasta es de un solo cuarto? Mire señor, con 350.000 dólares usted se compra una casa en una urbanización que tenga doble punto de seguridad y dos piscinas. Una enfrente y otra atrás de la casa. Nadie grita, nadie se enoja, nadie se encojona y nadie va preso por este robo por conspiración de constructores, departamento de la vivienda, funcionarios y federales. Además de vaya usted a ver cuántos más que han sido untados. En los barrios populares las casas de los damnificados siguen con todos los azules. En el bajo mundo también se cuecen habas. Nuestros gángsteres locales hacen uso de las joyitas que pasan por sus manos. ¿Serán capaces estos tipos de acariciar a sus hijos, amar y usar sus manos para el placer? Pero es que hay más. Nuestros aprendices de delincuentes ni siquiera fueron a la escuela y se graban. De forma que si tuviéramos una policía con buenos elementos científicos, los cazarían en minutos. ¿Y qué hay de los shot spotter o sonómetros que compramos hace un par de años y que nos llevarían directamente donde los que disparan? En otros lugares, incluidos Estados Unidos, los sistemas de detección de disparos, son una herramienta tecnológica extraordinaria para combatir el crimen. Aquí gastamos millones. Varios intermediarios engordaron sus bolsillos, pero con el tiempo esa extraordinaria tecnología se llenó de moho. O se la robaron. En medio de guerras, insultos, cohesos y corrupción, es como un bálsamo ver a estos astronautas cómo se reciben allá arriba cuando se encuentran los que están con los que llegan. Esto es publicidad que apela a sentimientos muy acedrados que constituyen nacionalidad. No deja de conmover cómo los que, por la razón que sea, están obligados a vivir en el continente y se encuentran con esto. Por poco me desmayo. Yo no soy boricua, pero he recibido testimonios que algunos han tenido que soltar lo que llevan en el pecho y han mojado espejuelos y mejillas. De paso se alegran con la cervecita que hacemos en nuestro West. Si las personas no se protegen, si las personas continúan reuniéndose con otros por las que no conviven, si van a los lugares pasada la hora del toque de queda y violentan la capacidad de los mismos, seguiremos viendo un aumento en los contagios y en las muertes, no importa las medidas que establezca el gobierno. La GOVE con un regaño nos mandó a encerrarnos un poco más porque el COVID nos está pasando la factura. Pero el asunto es que, como que estamos pagando justos por pecadores, habría que perseguir a tipos como estos. ¡Woohoo! ¡Ahí estamos! Verdaderamente no nos importa. No, para nada. Además la GOVE mandó a la policía patrullar con la Guardia Nacional para poner en cintura a los desordenados, que no respetan las órdenes ejecutivas y propagan el virus que nos aumenta a los muertos y pone en peligro el sistema médico que tenemos, que no está muy católico que digamos. Uno los ve caminar juntos y pareciera como que si fueran la solución. Estamos confiados de que vamos a hacer mella, especialmente en estos negocios, observando el toque de queda y la ley seca. Y esperamos que la ciudadanía coopere con la policía y la Guardia Nacional y con el Departamento de Seguridad Pública. En relación a la juntilla Policía-Guardias Nacionales, el GOVE que entra y la que sale dice que los Guardias Nacionales, un cuerpo militar, solo será ojos y oídos de la policía. E irá desarmada. Ajá. ¿Y si se encuentran entre Montepark y Montatillo? Pero van a patrullar armados. La gobernadora indica que desarmados, ¿no? Sí, van a estar desarmados. Desarmados. O sea, no van a patrullar con sus armas visibles. ¿Y si hay una situación complicada, por ejemplo, supóngase donde hay un tumulto de gente bebiendo y hay una situación complicada y la policía no tiene la capacidad para reaccionar? ¿Cómo reaccionaría esta Guardia Nacional? Yo espero que eso no pase, porque nosotros tenemos un pueblo, ¿verdad?, que ha sido muy consciente de lo que estamos viviendo. La semana pasada una maestra explotó sus sentimientos por enfrentarse a una generación que según ella no quiere aprender y la tiene agobiada. Las generalizaciones son peligrosas. Esta semana le salió al paso un chamaco que dice que el problema no son ellos, no es la generación, es el sistema. Tenemos un sistema mediocre y eso siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora online se ha intensificado más el sistema mediocre, que no funciona para absolutamente nada. Un sistema que tiene a directores, a maestros y a estudiantes mentalmente drenados. Porque esto es una cadena y empieza desde arriba. Centroamérica, particularmente Nicaragua, Guatemala y Honduras, pero incluso tan lejos como la isla de San Andrés, que pertenece a Colombia, han sufrido los embates de dos fuertes huracanes que solo han dejado tragedia en esos países hermanos. Ahí va, ¿eh? Uy, se fue. Miren, se fue la casa, ¿ve? Se fue la casa de Rudy, ¿ve? Cuidado, cuidado. Se fue la calle, se fue todo, ¿ve? Miren, eso va a gustar el puente vos. Pero se han levantado de revoluciones y golpes de Estado, así que también esos hermanos centroamericanos se levantarán con más fríos. Y aunque nos lluevan chinches, porque hablar de Venezuela es como mentarle la madre a alguien, pero no podemos pasar por alto algo que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en Bolivia. Recuperaron su embajada y lo primero que hicieron fue cambiar el retrato que la presidía. Sacaron a Guaidó, pero no lo cambiaron por el de Maduro, como hubiese supuesto la derecha latinoamericana, no. Lo cambiaron por el libertador, don Simón Bolívar. Y miren cómo se inician los Proud Boys, la guardia pretoriana, o más bien los escuadrones de autodefensa de Trump el Jodón. En combates con contrincantes en igualdad de condiciones, ¿serán tan machitos? Pero los que votaron la bola son estos abogados de Trump y sus explicaciones sobre el fraude en las elecciones, según su lectura. En el caso de Rudolf Giuliani, el caso fue más patético. Porque mientras elaboraba su fantástica teoría conspirativa de Hugo Chávez para distorsionar las elecciones en Estados Unidos, empezó a sudar. Pero no sudor. Tinte de su pelo. La compañía que contó nuestro voto, con control sobre nuestro voto, es owned por dos venezuelanos, que eran alias de Chávez, que eran alias de Maduro, con una compañía cuya presidente es un parque de asociación y negociación de George Soros, el mayor donor al Partido Demócrata, el mayor donor al Antifa, y el mayor donor a las vidas negras. Es que ese Chávez era malo. Miren, siete años de muerto y sigue haciendo daño a la democracia estadounidense y a su líder, Donald Trump. En Chile sí que la policía es bien machita. En la calle hasta se ha atrevido a disparar contra niños. Sí, así pasan cosas como estas en una ciudad que está al ladito de la mía, el puerto de Talcahuano, siempre en lo que era conocida como la provincia de Concepción. Los carabineros, los papos acaban de disparar a unos niños del hogar. Es una situación terrible. ¿Qué está pasando en este momento acá en Larigo Portales? Estamos urgentes que vengas. Y nos vamos con esta imagen. ¿No son los estudiantes, los pelús y los trabajadores revoltosos los que dañan la propiedad edilicia? Así actúan los pacos chilenos. Y nadie les da un garrotazo. Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y Siete Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse afuera de la caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en siete días.